Música Canta la prima terapia No es de mi pinta terapia Salte a la cordillera Linda mujer andina Duerge tu voz divina Canta la prima terapia Y al ver que así Me has vencido Con la tensión Le toquilo Yo amorosa te he traído Mi canto querido Más amargo que tu pelo O finge del sol Música Linda Diosca del Perú Tienes la verdad Tienes la verdad Tengo de andar a tus pies mi corazón Música 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 Música